El lunes 28 a las 21 horas en el salón de la vecinal vamos a dar lugar a la asamblea para la renovación de la comisión porque los plazos ya estarían por vencerse solo que nos anticipamos un mes más al plazo porque hay que poner muchas cosas en marcha y la nueva gente que entre no agarre con todo de cero sino que ya agarre con algunas cosas en marcha ¿La renovación es total o parcial de la comisión directiva? Sí, nosotros invitamos a todos los vecinos de Guilla y Maquena que se quieran acercar, que tengan ganas de participar que tengan ganas de hacer algo y no se ha formado una lista, ¿no es cierto? No hay una lista ni oficial ni hay una lista que se presente como candidato La modalidad que nosotros aplicamos es que la gente se suma se postule el que quiere en cada caso expone sus argumentos y bueno, de ahí se vota, ¿no es cierto?, cada puesto ¿Principalmente vecinos del barrio o puede ser cualquier otra persona que quiera ser parte de la comisión? Sí, en su mayoría por lo general siempre han sido vecinos del barrio mayoritariamente siempre en las asambleas se han presentado vecinos del barrio pero la convocatoria es abierta por si alguien de otro barrio tiene la intención de venir a formar parte de esto que han invitado a todos ¿Y si tenemos que hacer un balance de todo lo actuado hasta el momento? Sí, ha sido bastante positivo, ¿no? Imagino yo que las cosas que se han hecho siempre han sido de la mejor intención siempre ha sido tratando de buscar más allá, ¿no?, de modificar un poco la cosa pero bueno, por ahí hay algunos factores que hacen que uno no pueda cumplir a pleno todas las expectativas pero bueno, con lo que se ha hecho uno está conforme, sí ¿En este caso de haber alguna persona que quiera agarrar la presidencia vos dejarías la presidencia? Sí, sí, totalmente totalmente esto se intenta hacer lo más democrático posible, ¿no? La persona que esté interesada que esté ya sea sobre la presidencia sobre la vicepresidencia de secretario el puesto que quiere cumplir solo tiene que presentarse hablar y si hay otra persona que aspira al mismo lugar se elegirá entre los presentes cuál es la mejor opción, ¿no? Y aprovechando ya también sería uno de los últimos eventos por lo menos lo que respecta esta semana con la actividad del 25 de mayo Sí, tenemos el 25 de mayo la peña que organiza la gente de Pachamama, ¿no? que va a ser una linda jornada para participar pero a su vez nosotros ya con la comisión mayor ya estamos poniendo en marcha todo lo que va a ser para el Día de la Madre lo que va a ser el comienzo de la Copa de Leche que la vamos la vamos no la hemos programado para el 4 de junio que es de comienzo por eso es lo que te digo que nosotros estamos tratando de poner en camino todas esas cosas cosas que la gente que se sume ya encuentre todo en marcha y no tenga que salir a buscar recursos a moverse sino que nosotros le marcamos el camino y después cada uno decidirá cómo sigue para adelante, ¿no? vamos a ver vamos a ver vamos a ver